Esa es la cara de un hombre que no duerme más de 5 horas por día en más de una semana. Mierda. Acá no bromeo, no lo tomen en la ligera, así que vamos a meternos de forma discreta. Hay que pasarla. ¿Qué onda muchachos? Hoy día es un día más tranquilo, más chill. No pensaba salir a buscar, pero el deseo de notar la serpiente mara en el mundo fue más fuerte. Así que nada, salimos a buscar de nuevo hoy día, porque mañana ya me voy a otro país, probablemente Borneo. Bueno, el bosque de un lado y del otro hay un pequeño río, lo que es bueno para las pitones. Sabes, a veces en la vida cuando no te esperas a nada, cuando encuentras algo loco y cuando realmente te diviertes. Así que yo no espero nada esa noche, solo estoy saliendo así porque quiero, porque soy un loco de mierda, que solo quiere salir, que no tiene vida, aparte de salir a buscar bichos, que le encanta el bicho. Serpiente muchachos, miren, tiene como rayos así, no sé qué especie es, tiene colores lindos azules. Qué bonito, ¿no? Parece escamas de pescados. He visto que tenía como colmillos así traseros, significa que tiene un poco de veneno. Os voy a enseñar ya. Acá muchachos, acá en los costados, ven donde tengo el palo ahí. Hay un colmillo en la parte trasera, la punta acá del palito, hay un colmillo que resalda acá. Y esas serpientes, por eso que son venenosas, pero no representan peligro para el ser humano. Ven conmigo acá. Y después su lengua, porque hay un hueco, es para que la serpiente pueda respirar siempre, cuando está traigando una presa. Interigente, ¿no? Y nada, vamos a liberarla. Tenemos la serpiente. Básicamente cerca de la ciudad, donde pasan carros, hay como pequeñas pozos de agua. Y entonces estamos viendo, por si acaso, si no hay una pitón, pero mi luz se está apagando y prendiendo, porque ayer llovió mucho, pero bueno. ¿Cómo salto la concha de su hermana? Oh, la puta, que me salió bien. Vamos a ver qué onda por acá. Serpiente, serpiente. ¿Dónde estás? Ok, muchachos, otra serpiente. Mi luz está cagadísima, pero bueno. Acá está, estamos en un pequeño camino y está al costado de la ciudad. Podemos ver que hay bastantes serpientes cerca de la ciudad. ¿Te gustaría vivir acá en Asia o que en Malasia? Acá está, muchachos, serpiente. Una pequeña pit viper, pequeña bebé. Muy linda, la verdad. Mírala, qué linda, ¿no? Bueno, terminamos la zona de las dos serpientes que encontramos. Hacía un calor. Estamos en el costado de la ciudad, literal. Me da mucha risa porque acá es una ciudad con buildings muy grandes y tienes la selva al costado. O sea, yo no sé, sería mi sueño vivir ahí, pero no se puede. En Perú, por ejemplo, nosotros tenemos la costa, que es donde está la capital. Tenemos la zona de montaña que separa el país en dos. Y tenemos la parte que vacía Brasil, que es todo el bosque amazónico. No hay ciudades grandes o desarrolladas con buildings así grandes y edificios al costado de la selva. Entonces, para mí es muy perturbador. En Singapur era lo mismo cuando hicimos escalas. Había edificios gigantes al costado de la selva. Yo no entiendo nada. Entonces entramos dentro de la selva, ya saben. Misma mierda, diferente día. A ver qué sale de esa mierda. Hablo muy mal en los videos, por Dios. Pablo, no pongas eso. Ya digo mucha, mucha vez puta mierda, todo. Ya saben, muchachos. Entonces, entramos en la selva de nuevo. Misma mierda. Bueno, apenas empezamos. Primera mantis de la noche. Ya saben, es el canal que nos encantan las mantis. Básicamente es mi insecto favorito, muchachos. Ven, 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 ven. Ok, otra mantis, muchachos. Parece una mantis religiosa de Europa, pero no. Es una estratilia maticulata. Pero Dylan, ¿cómo sabes tantas especias? Muchacho, trabajo hace 15 años con mantis. ¿Crees que no voy a saber? Yo soy experto acá de la zona, controlador de plagas de mantis. Va, una pequeña rana. Déjame. Mi amor. Está linda, con los ojos rojos. Otra serpiente, muchachos. La tercera de la noche. Serpiente de liana, muchachos. Acá está. Tranquilo, mi amor. Serpiente de liana, muchachos. Es venenosa, pero no tiene mucho veneno. Está muy linda. Me encanta. Y eso todavía no está adulta. Pero podemos ver que ya está bastante grande. Mide ya más de un metro por su edad. Son bastante delgadas, lo que los permite, obviamente, trepar en los árboles con facilidad. Y camuflarse también. No son serpientes agresivas para nada. Y siempre tienen la lengua afuera. También los llamo serpientes de flecha. Porque se tiran como una flecha y nada. Esto es muy hermoso. Me encanta. Acá estamos en la cuerda. Donde la gente se suicida, muchachos. Esa selva. Todos los espíritus están por acá. Mierda, de repente hay alguien al fondo. No consigo ver bien. ¿Qué es lo que se movió? Mierda. Bueno, tenemos noche acá. En Penang. Nos vemos pronto para ir a hacer una expedición en Borneo, si todo va bien. Gracias por este video. Nos vemos pronto. Soy Lenz de Baje. Goodbye. Buenos días, buenos días, muchachos. Nuevo día en Malasia. Y como saben, voy a volar así a otro país. Pero no, no. Todo pasó mal, muchachos. Tuve muchísimos problemas. ¿Se acuerdan que tenía que tomar un día de descanso? Fue todo mal porque al final decidí ir a buscar. Grave error. Porque al final no hemos encontrado mucha cosa. Y queríamos encontrar algunas cosas típicas de Penang. Además, tuve que hacer muchas cosas. Dar muchos vuelos, hacer muchísimas ediciones y los videos. Así que al final no dormí nada. Y además, toda mi ropa está hecha mierda. Mi cargador portátil se ha mal obrado. Y ahorita me di cuenta que el lugar donde yo quería ir a buscar la Pitón, la Serpiente Marán del mundo. Y que había muchísimas. No se puede ir desde ese aeropuerto. O sea, la total me pasó. Así que ahorita no estoy descansado. Mi ropa está toda mojada. No tengo cargador portátil. Y no voy al lugar de la Pitón. Así que voy a un lugar random que ni siquiera sé dónde puta es. Pero bueno, no me quedó otra. Y nada, vamos a ver qué sale. Las aventuras a veces improvisadas son las mejores. Pero ahorita claramente no estoy en condiciones. Estoy muy mal. Pero bueno, así es la aventura muchachos. Pero felizmente hay la señora Ana que me va a llevar al aeropuerto. Pedí un Uber. Que se llama acá. Es como Uber en Estados Unidos o donde sea. Y básicamente es una mujer que maneja. Y en un país así, no sé. No sé si las mujeres pueden manejar mucho. Pero felizmente no entiende lo que estoy diciendo. Así que nada. Ojalá que no me baneo el video. Estamos yendo hacia el aeropuerto muchachos. Entonces, no sé. No hay nada más por decir. Estoy muy cómodo por lo que vengo de decir. Creo que me están repitiendo. Pero editor, ya sabes. Acá no ocultamos nada. Y hay que publicarlo nada más. Esta es la cara de un hombre que no duerme más de 5 horas por día. Hace más de una semana. Estoy destrozado. Llegamos al aeropuerto de Ubiquinabalú. Acá en Saba. Y nunca me sentí un tal pedazo de caca. Estoy destrozadísimo. A pesar de no haber dormido nada. Ni siquiera pude dormir en ese aeropuerto. Porque ese avión tenía espacio para un enano. Y yo obviamente no soy un enano. Estoy cagadísimo. Saben, todas las expediciones hay partes difíciles y todo. Pero creo que nunca estuve tan cansado, tan cagado. Madre mía. Bueno, llegué a mi hotel. A ver muchachos. Estoy en una isla que no conozco nada. Así que lo que vamos a hacer es venir a alquilarse un carro o una moto. No sé si voy a descansar o no. Estoy muerto solo en la tarde. Pero tampoco quiero perderme el día acá. He echado en la cama a dormir. Así que voy a ver lo que hago. Después de no haber dormido nada. Necesitamos encontrar una manera de movernos. Un vehículo. No quiero un scooter porque acá es muy grande. Es muy lejos. La isla es enorme. Y mira esa vaina antes. Está llena de civilizaciones ahí. De gente viviendo así encima del agua. Hay ropa tirada. El río está un asco. Dios mío. Pero bueno. Así que vamos a ir a ver un carro para alquilar. Si es posible un 4x4. Apenas lo llevo desde hace un rato. Y en la noche salimos a buscar. La mierda. Qué asco. Está lleno de... Parece la India. Lleno de botellas y toda la mierda acá. Y la gente vive en esas casas flotantes. Y al costado tienes la ciudad normal. Y edificios grandes y todo. No importa. Y carros así. Qué raro, ¿no? A la mierda. Qué puto asco. Sí. Todo eso es caca. Sigo intentando alquilar un carro. Oye, las oficinas me dicen que no tienen carro. Está cerrado. Llamo a las oficinas. Me dicen para mandar un mensaje. No tienen WhatsApp. Todo está un desastre. Este día es el día más desastroso. Pero bueno. He visto algo. Amigos, cool. Mira esa vaina. A la mierda. Tengo miedo que me reviente la mano. ¿Qué tal pez? Y hay otros peces acá. A ver, ¿qué más hay acá? La mierda. ¿Qué tal pezote? Ni siquiera sé si tengo derecho de entrar acá. Pero mira, hay un montón de peces. Hay cangrejos. Wow. Creo que no puedo entrar acá. Creo que me van a putear. Mira con los peces. Creo que no puedo estar por acá. Pero no importa. Acaso realmente flojos. Voy acá para crear un carro. Nadie trabaja. O sea. Nadie está trabajando. Oh. Sí. Hello. ¿Puedo comprar un carro? ¿Puedo comprar? Sí. Sí. A ver, vamos a ver la bestia. El titán. ¿Qué este carro es? No puede ser. ¿Para eso pagué? Me viajar a la derecha es muy raro. O sea, toda tu vida me viajas a la izquierda. Ay, ay, ay. Voy a generar un accidente, mi amigo. Que te cagas. Volvimos. Ok. ¿Cuál es el plan, muchachos? Voy a descansar. Ya son las 4 de la tarde. Voy a dormir hasta las 9, 10, no sé. Voy a comer. Y de ahí voy a salir a buscar hasta la madrugada. No sé por dónde. Pero me voy a meter en un lugar. Y nada. Mientras busco, voy a estar en unos parques. Entonces, acá, lo que escuché en Saba, no bromeo. No lo tomen a la viajera si te encuentro en el parque. Así que vamos a meternos de forma discreta. ¿Con un carro cómo me meto en forma discreta? Con el carro en la selva. No lo sé, no lo sé. Voy a ver, voy a descansar. Y nos vemos más tarde para una noche de locura buscando. Ok, muchachos. Despertamos con mucho más energía. Estoy buscando un lugar donde hay que comer, pero no encuentro. Está todo cerrado. Me quedo en la puja. Ok, al parecer por acá sí se puede comer algo. Uy, uy, uy. Mi amor. Acá sí saben bien tratarme. Eso es mi pequeño momento feliz antes de ir a buscar y de sufrir con la mierda. Aquí están los platos de los tigres. Divino. ¿Cuándo me costaron todos esos platos? Eso es pato, cabrones, esa mierda. No sé cómo se dice, pero es demasiado bueno. Papas con queso, milkshake, una sandía. Todo eso me costó, muchachos. 83 ringgats, lo que al final son... ¿Cuánto? Tengo que calcular. Son más o menos 19 dólares para todo eso. No está nada malo, creo, ¿eh? Saben que me encanta la comida asiática. Y aún más cuando no está picante, que no tienen que salirme para el otro lado, ya saben. Está muy bueno. Bueno, listo. Y empieza la aventura entre tú y yo. Y Borneo. Ando buscando bichos. Y encontro la serpiente más grande del mundo. No sé cantar, pero no importa. Bueno, es sencillo. Vamos a buscar un lugar donde poder buscar. No tengo ni puta idea de dónde coño ir, pero... A ver, tengo una pequeña idea. He tomado notas para no confundirme. Los comento lo que es lo que vamos a hacer, ¿ya? Ahorita estamos en la ciudad de Kobukinabalu. Y de Kobukinabalu tenemos que ir a Kinabatangan, ¿ok? Tenemos que ir así con una ruta que cruza todo el norte de Saba. Vamos a parar ahí. Vamos a buscar con el carro. También porque los bichos pueden estar en el borde de la selva. Porque esa pista va así a través de toda la selva. Y cuando vemos una zona con una catarata o una zona de fuente de agua. Porque esas serpientes, las pitones, se quedan cerca de los ríos y de las pozas de agua. Así, las zonas de alta humedad. Vamos a parar para ir a bichar. Ir, ¿por qué no? Y encontrar la serpiente más grande del mundo. Pero nuestras más grandes chances es ir hasta Kinabatangan. Y de ahí hay el río Kinatambangan. Kinatambangan. Kinabatangan. Y de ahí de Kinatambangan podemos encontrar también cocodilos. Y hay muchísimas pitones gigantes. El único problema ahorita es que me dijeron que toda la gente que hiciera un video sobre pitones. La gran mayoría es fake. Es decir, que la pusieron en el hábitat. Porque esas pitones es una locura. Tiene una fuerza. Es muy cagado. Es muy peligroso. Y puede matarme fácilmente. Si mide más que 4 metros, es muy peligroso y me puede matar. Hay muchas chances. Así que estoy solo. No hacer tonteras. Es muy peligroso. No hagáis en casa con sus pitones caseras de la casa. Ok, primera parada. En Nulalapai Jungle Trail. El camino está por acá. ¿Por qué vine acá? Estamos acostados en la ciudad. Quiero intentar una zona que esté cerca de la ciudad. Ya que las pitones se vuelven a acercarse. Donde hay pollos. Donde hay ganado. Donde hay perros. Acá también es selva baja. Así que no. Es una primera parada que está cerca de la ciudad. En menos así, ya está chequeado y podemos avanzar al este de la isla. Bueno, la vegetación suele estar muy buena. Por estar cerca de la ciudad. Me sorprende bastante. Porque sí, hay bichos en estos tipos de plantas. Y vamos a ver lo que encontramos acá. En la selva costera de Saba. No entiendo por qué la selva sube. Si estamos en la costa. Hasta acá está bastante difícil porque hace mucho calor. En estos árboles puede haber una mantis de la corteza. Hay que tener el ojo muy abierto, muchachos. Wow, he roto una corteza. Mire todo lo que es eso. Qué raro, ¿eh? A ver lo que encontré acá, muchachos. ¡Epa! Un dinosaurio. Eso lo va a ofrecer a alguien especial. Tú vienes conmigo. Hay mosquitos. La concha de su hermana. Y obviamente. No he comprado antimosquitos. Por Dios, es una selva totalmente muerta. Que parece seca. Todo está un poco muerto, ¿saben? Como quemado. Y hasta el bosque son bosques más tipo sabana. Con plantas que no son de alta humedad. Es muy raro la costa. Y bueno, un clima un poco atípico. Y cada vez vamos cambiando de clima. A ver diferentes animales. Además hace un calor infernal. Hace peor que ayer. Está horrible. O sea, miren. Supuestamente es un bosque tropical. Está todo quemado. Los árboles ni hoja tienen. Acá hay algunas flores. Pero no veo ninguna puta mantis. No veo ninguna serpiente. No encuentro nada. Y eso que estoy buscando bien. Estoy bien pilas porque me descanse bien. Pero a veces hay lugares, muchachos. Que no hay nada. Y bueno, eso es un poco complicado para hacer contenido. Porque si no encuentro nada, no puedo hacer contenido. Y el contenido no lo voy a sacar de mi culo. Estamos haciendo animales. No estamos haciendo... Probando tif. Probando comida. Bueno, digo eso. Pero también pruebo comida. No sé. Es un conjunto. Pero enfoco animales más que todo. Es lo que quieren ver, ¿no? Dime en comentarios lo que quieren ver. Bueno, primera y última vez acá. Después de dos horas de ruta, llegamos. Es un parque nacional. Y todo está cerrado. Y tuve que dar la vuelta con el carro. Salir de la pista. No importa. Estamos acá para venir a buscar. Son las fotos de la mañana. Tenemos más o menos dos horas. Antes de que los guardias se desperten y me echan al parque. Si no me encuentro antes, obviamente. Así que nada. Vamos a infiltrarnos de nuevo. A ver lo que se encuentra acá. En el parque nacional. No sé su nombre. Trail Silao Silao. Uy, uy, uy. El clima, muchachos. Está muy, muy bueno. Hace muy húmedo acá. Y ahí un pequeño río. La trocha está perfecta. Está en buenas condiciones. Uno de los mejores lugares que he visto hasta ahora. Y sinceramente, para descubrir lugares solos, me siento muy feliz y muy orgulloso porque voy solo. Y nada. Y para la gente que se pregunte. Sí, pero Dylan, ¿por qué? Perdón. Un segundo. Puede haber mantis musgo acá. Bueno, voy a intentar bajar un poco más porque estoy cerca de la entrada y me pueden encontrar. Un segundo. Puta, me sabe que alguien me perseguía, por Dios. Para la gente que se pregunta. Sí, pero Dylan, ¿por qué te infiltras en un parque? Muchachos, lo que pasa es que no hay otra trocha. Y no hay buenos lugares para buscar. Y necesitamos cumplir ciertas condiciones para poder ver animales y encontrarlos. Como por ejemplo, tener una fuente de agua que sea bien húmedo. Que sea una trocha abierta donde corre el aire para ver muchas cosas. Y bueno, los parques nacionales hacen el trabajo. Y la única opción que tenemos. Si no, esta noche no busco y solo manejo el carro. Quiero buscar, obviamente, no sé. No me queda otra que infiltrarme en ese parque nacional. Miren qué buena trocha abierta, me encanta. Además hay musgo en todos lados. Hay muchas plantas también. Y seguramente podemos ver plantas orquídeas, plantas carnívoras. Y hay muchos insectos reptiles y todo. Silao, silao, trail. Estamos a mil metros, muchachos. Felicidades. Qué buena, a ver qué animal se esconde a mil metros acá. Ok, acá están las plantas orquídeas. Las orquídeas son parecitos de otros árboles. Y es así que crecen. Acá se ha montado la humedad y las raíces. Son todas las cosas blancas que ven a la vuelta del árbol. Infelizmente no es la temporada de las flores. Así que nada, seguimos buscando. Ok, acá hay tres caminos. Hay muchos caminos acá, es una locura. Bueno, no vamos a subir. Vamos a bajar porque estamos muy alto. Y no se ve nada. Hasta que encuentro una tarántula, muchachos. Creo que es la misma que hemos visto en Fresh Air Heads. Está esperando su presa. Felizmente no hay muchos insectos acá por ahí. ¿Qué vas a comer, baby? Ese caracolcito está como curioso. No sé qué va a comer la tarántula que he visto porque no hay insectos. No me dices que come esos caracoles raros. Está verde y amarillo, color duro así. Con una forma bien atípica. Qué loco. Por esa razón cuando estás en una Cloud Forest, que son las selvas de Musgo, hay siempre bichos muy raros. Pero no son muchos. Es muy raro encontrarlos, pero cada vez que encuentres algo es raro. Ay, qué tierno. Mira esa vaina. Una pequeña rana funda. Martillazo en el ano. Martillazo en el ano. Mira esa vaina, muchachos. Estas hojas están azul así, cruqueza. Y también el insecto palo lo es. Es una locura. Cuando les dije que viéramos bichos raros. Es insecto palo. Qué locura. ¿Ve? Empezamos a ver cosas raras. Un bicho bien raro. Mira qué raro camina, muchachos. Un insecto palo. Liken. Qué loco, ¿eh? Mira esos colores. Wow. Felizmente le falta una pata, pero qué hermoso animal. Mitad rama, mitad rama con liken. Qué locura. Tienen hasta extensiones para fijírselo un palo. Los maestros del camuflaje, muchachos. Los insectos palos. Ya que son su único método de defensa. Abrásame, mi amor. Abrásame, por favor. Ok, algo un poco diferente. Un gecko muy hermoso, pero está muy frío. ¿Cómo haces para sobrevivir en esas temperaturas, mi amigo? Hace mucho frío. Estaba acá cerca de las flores. Aprovechando seguramente los únicos insectos. Aú, me agarró. Miren los colores. Podemos apreciar a ese gecko que tiene colores mucho más fuertes y antípicos que otros, ¿eh? Parece literalmente un mini leopardo. Nuestro amiguito. Qué hermoso. Bueno, voy a soltarlo. Adiós. Ya se puso, miren. Trepa muy bien, ¿eh? Vamos, te ayudo. Bueno, llegamos al punto de descanso. Vamos a volver y de ahí terminaremos la noche. De repente contamos cosas en el camino, pero ya son las 5 y 10. Tenemos que irnos antes de las 6, si no me va a encontrar y me va a putear. Así que nada, volvemos. Mire, encontré un pequeño gecko en el puente. Está caminando. Miren, muchachos. Aquí está el puesto de control de la gente, ¿ve? Acá está. Los guardias están durmiendo. No hacen su trabajo. Porque yo estoy adentro del parque y no me ven. Vamos a jugar un poco. Mire, acá están los guardias y entro. Mire, el guardia. Ajá, no me ve. Duerme, duerme, guardia. Sí, sí. Hace muy bien tu trabajo. Bueno, muchachos, ya estamos llegando. Al final no vi nada en el camino de vuelta, pero lo que sea ahorita, hay gente despierto. Creo que me van a matar. Vamos a ver la reacción de los guardias. Voy a ver si consigo pasar sin que me atrapen. Pero escucho carros en todos lados. En casas y todo. Mamma mía, mamma mía. Me van a follar. Ok, hay que pasar rápido. Hay que pasar rápido. No me faltan nada. La puta que te parió. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Adiós. No me encantaron. Bueno, muchachos, al final nadie supo que entramos en el parque, pero nos quitamos con esa vista hermosa. Pues nada, muchachos. Gracias por seguir este video. No hubo mucho contenido, así que vamos a poner ahorita lo que hicimos ayer como expedición en la noche. Así que se completa para el día de hoy. Y nos vemos mañana por una nueva aventura acá, Himalasia, en la isla de Borneo, muchachos. Chao, chao. 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 Chao.